¡Suscríbete al canal! Bueno, Rodrigo Humberto Cuadra Burgoa Burgoa, ya, ¿sí? No fue mi intención Pero es que no me molesta porque... Pero si no me molesta, mi padre se llamaba Humberto Cuadra Y a mucha honra fue un gran hombre ¡Shut up! Que en paz descanse Y aparta Bueno, aquí dicen Supen que habían hablado con un amigo mío que están haciendo una animación Y así, bueno, aquí nos manda, pero un azarte de gravato digno de Pablo de Roca Y dice, etcétera, porque el último no lo puedo decir Que gana leerlo, pero no puedo Bueno, y ese fue el comentario respecto a toda la vida Llamo compadre, muestran gentai Bueno, y lo vamos a mostrar Pero se me están llamando Se llamaba Kenny Oiga, no, pero me están llamando y no es quien yo creo ¿Aló? Mi amor, estoy al aire en este momento Oiga, ya, pues Chao Ya, bueno ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Sí, bajamos, pero si está bien, po ¿Para qué hay que me den controlado hasta el aire? Ya, oye Me llamo Carlos Gureta y lo sigo desde memorables tiempos de maldita sea ¿Cuándo lo hacían con el Rumpi? O sea, cuando hacíamos el programa Y cuando ahora lo veo saliendo de nuevo Los domingos se me llenaron Yo quiero mandar un saludo a mi amigo Rumpi Que por ahí está y lo traía, pasé a la casa de él Aunque él no sabe, como a las 3 de la mañana a tocarle el timbre Pero no salió, por supuesto Rumpi, un abrazo Porque te vio que era igual Ya Carlos Gureta Acá otro amigo que se llama Joaquín Vera Se fue en una bola parecida a la del anterior De Pablo Roca Dice Acá le mando una lista de sus descripciones Malditos, estúpidos, perros, endemoniados, pencas, miserables, perversos, bastardos, aborrecibles, ruines, malignos, degenerados, pervertidos, morbosos, energúmenos, infelices, derrotados, abatidos, perdedores, indigentes, criminales, canades, detestables, abominables, viles, indignos, inclenques, débiles, endebles, charcha, dañinos Y así sigue por siempre Esa era la primera línea de la gente Me gustó esta parte Fungosos, mullidos, glotones, bajos, casos, califas, calientes, maracos, sodomitas, obscenos, pelotas, pavos, mensos, salfatiños Mentiroso Ese se la puse yo Ya Hijos del mismo diablo, seguidores del mal, creyentes en el 666 y en la bestia del bajo mundo, practicantes del satanismo y amantes de la destrucción Parientes del Tánatos, dominantes del infierno ¿Cómo se llama? Joaquín Vera Viva Joaquín, saludos a usted No tenemos más regalos para ti porque todos los regalos se los va a llevar hoy día nuestro amigo Ya, vamos a las imágenes Atención Chile Ya, haga usted la presentación, yo me echo para atrás Gracias a Gore Storm Ya Tenemos hoy día una de las mejores hentai, yo les digo Nada había sobrepasado Orochi Gioji Y yo vimos hace poco Necronomicon que me encantó porque toca Lovecraft, toca todo esto Pero después de ver Demon Warrior Koji Que más de todo El hentai toma un nuevo sentido para mí Por supuesto hoy día no va a mostrar ninguna escena hentai, ustedes saben Pero va a mostrar las partes más brutales de esta animación, corre video Es de Tocho Maeda ¿no? Es de Tocho Maeda ¿no? Es de Tocho Maeda, el genio hentai de Japón Igual tiene su erotismo que estaba mostrando Acá estos dos Nos vamos en la onda lencería nomás hoy día Si Estos dos vagos que están ahí Están eh... ¿Y qué quieren? Quieren cocotear Quieren cocotear Ella era... Ella era... Ninfómana Ella era ninfómana Si, y ya se la habían agarrado Pero como que quedaron con ganas pero ella ya no quería más No se vayan... No se vayan... Es que ya está...